Música Mira, a ver, vamos a hacer el ejercicio 6 del ojo de problema. A ver, lo que dice el 6, tengo un 1, 0, 0, 1, aquí arriba, 1, 0, 0, 1, después para que quedara bonito, le habíamos puesto un 0, A, B, 1, y después había puesto un 0, A, A, A. Esto es un río, ¿eh? Sí, depende del día, depende del profesor de mamá, de lo menos. Bueno, digamos que aquí, cada uno tiene que hacer su trabajo, es decir, el alumno tiene que estudiar y intentar saber tratar de ejercicio, pero depende mucho de cómo se va a levantar el profesor, el profesor puede poner un problema o se equivoca que no le salga a nadie, eso no es culpa del alumno, es culpa del profesor, es decir, que cada uno tiene que hacer su trabajo y no preocuparse. Algo de manera hasta donde puede. Bien, a ver, ¿ideas? Yo lo primero que haría escalonar, yo es que intentaría escalonar, entonces a ver cómo se nos puede ocurrir escalonar eso. A ver, podemos intentar una cosa, que conecta A a la cabeza de aquí abajo, el único problema es que nos va a salir aquí un A menos B, y aquí un A menos 1, ¿eh? Segunda, no, segunda y la primera no hacemos nada, o sea, la segunda y la primera, el segundo aparece aquí, no nos interesa, nosotros tenemos aquí aquí a uno y tenemos por debajo cero. Yo podría convertir toda esta A, si divido por A, convertirla en uno. ¿Os parece que voy a llegar? Si divido por cero, no puedo, si A es cero, pero puedo hacer una cosa. Si A es cero, una cosa, y si A distinto de cero, hago otra. Si A es cero, lo que tengo aquí es 1, 0, 0, 1, 0, 0, B, 1, 0, 0, 0, 0. Que es fácil, va a ser como ya son. Dependerá de lo que valga B, podrá ser compatible e incompatible. ¿Vale? Si queréis la resolver, vamos a ver. Si B es igual a cero, y si B es distinto de cero, dos posibilidades. Si B es igual a cero, lo que tengo es 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Lo tengo así, ¿no? Y entonces, por esta fila, es un sistema incompatible. Si B es distinto de cero, lo que tengo es 1, 0, 0, 1, 0, 0. Tengo un pivote, dos pivotes, me falta un pivote, será un sistema compatible e indeterminado. Bien, eso si tengo suerte, ya vale cero. Pero si hay distinto de cero, ¿qué me pasa? Pues si hay distinto de cero, me lo voy a poner aquí, aclarando. Si hay distinto de cero, yo lo que voy a hacer es dividir la tercera fila, cojo a la tercera, y la divido entre A. Puedo hacer eso porque hay distinto de cero, y no podía hacerlo arriba cuando era cero. Vale, entonces divido la tercera por A, y consigo un 1, un 0, un 0, un 1, un 0, un A, una B, un 1, un 0, un 1, un 1, un 1, un 1. Bien, ¿no? Parece que sería más cómodo si este es nuestro primer pivote y este es nuestro segundo. Pero parece que sería más cómodo, en vez de tener un pivote A que sea A, tener un pivote que sea 1, ¿no? Yo creo que sería más cómodo para pensar. Entonces lo que haría sería centenar segunda por tercera. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, A, B, 1. Para que faltaría aquí mi primer pivote y aquí mi segundo pivote. Bien, ¿no? Ahora, con este 1, voy a matar la A. Eso lo puedo hacer. Para matar esa A, tengo que hacer, a la tercera, quitarle la segunda, multiplicada por A. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, A menos A es 0, y aquí es A, B. B menos A. B menos A. ¿Y aquí? 1 menos A. ¿Por qué? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Más divertido. Bien, a ver, este bombisazo. ¿Dónde nos van a dar estos diferentes cosas? ¿Se lo que me 라� que sea un 0 o sea un diferencia de 0? Entonces, tendré que dividir en dos casos. que B menos A sea igual a 0 o que B menos A sea distinto de 0 si queréis escribirlo mucho más bonito esto quiere decir que B sea igual a A y esto quiere decir que B sea distinto digamos bien, por cuál empezamos por el de arriba o por el de abajo por el de arriba vale B menos A igual a 0 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 1, 1, 1, 1, menos A ahí puedo tener dos casos, ¿no? que 1 menos A sea 0 1 menos A sea distinto de 0 si 1 menos A es 0 ¿qué me pasa? B, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 y es que te que estás soñando con el daño con la pez hay que estar adentro de una pesadilla aquí tenemos un pivote dos pivotes nos falta un pivote no hay problema de incompatibilidad sistema compatible e indeterminado y si 1 menos A es distinto de 0 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, distinto de 0 sistema y me voy a dejar esto por aquí y me voy a dejar esto por aquí distinto de 0, 1, 0, 1, menos A tenemos 3 pivotes no hay que mirar mucho más un pivote dos pivotes tres pivotes sistema compatible Yo me puedo pasar media mira haciendo ejercicios de esto, no voy a aprender por mucho que haya ejercicio, es de las cosas que uno por mucho que mire no puede aprender, vosotros habéis visto a alguien conduciendo un coche, por mucho que lo mire conduciendo el coche tú no aprendes, o coge el volante, y aún así a veces cuesta, entonces esto tenéis ejercicio y además van a agradar, es decir, si os cogéis los acrílicos de la boca y os ponéis a hacer los primeros los primeros son más fáciles que los siguientes, entonces yo os recomendaría que os hicierais unos cuantos porque es imposible que podáis aprender a hacer esto y nada, es decir, por la humosis no se puede hacer, ¿vale? La única solución que tenéis es hacer vosotros algún ejercicio, si no, no preocuparse, saldrá el primer parcial, saldrá el segundo parcial, saldrá el tercer parcial y saldrá el final, es decir, ¿qué tiempo tenéis? ¿Para paro?